La consultora Etelec presentará mañana su reporte de violencia política durante el proceso electoral, pero nos adelantó estos datos. Hasta el 30 de abril han sido asesinados 31 aspirantes o candidatos a algún cargo. Los estados con más casos de políticos asesinados son Veracruz, Guerrero y Oaxaca. De acuerdo con Etelec, el 75% de los políticos asesinados en este proceso electoral, es decir, tres de cada cuatro eran opositores al partido del gobierno estatal. En sus lugares, municipios o estados. Así es. Y hablando de esto... Tres de cada cuatro. Tres de cada cuatro, Ciro. Hablando de esto, Estefanía Valdés, la viuda de José Manuel Mireles, quien es candidata de Morena a una diputación local en Michoacán, acudió hoy al municipio de Cualcomán como parte de sus actos de campaña. Ahí tuvo un altercado con Manuel Mireles, hijo de Mireles. Sí, nadie las conoce, pero ¿para qué vienen? Suban a Fanny. ¿Para qué vienen para acá? Y su exesposa. Ahí está. Qué bueno que vio, gracias. Sí, 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 sí. A chingar a su madre, órale. A Morelia. A su madre. La tuya. Ahí la traes, círala. Ahí está adelante, romando. Eso es lo que saben hacer. Roménite, a chingar a su madre. 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 Roménite, a chingar a su madre. 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 Después de estos hechos, Estefanía Valdés publicó en su cuenta de Facebook este mensaje. Acabo de ser agredida física y verbalmente por Manolo Mireles mientras me encontraba haciendo campaña. Lo hago responsable de lo que me pueda suceder a mí, a mi familia y a mi equipo. Alto a la violencia de género. Pase lo que pase, yo seguiré avanzando por el camino que aprendí. Es el más valioso en esta vida, luchar por los demás.